Bueno, hoy nos toca hablar del octavo mandamiento, que es el que dice No darás testimonio falso contra tu prójimo. Es un mandamiento que regula las relaciones con el prójimo desde el punto de vista de la verdad. Sabéis que la Iglesia interpreta todos los mandamientos, ¿no? La frase de la Biblia dice una cosa, pero la Iglesia lo medita y lo comprende, ¿no? Entonces, es más que dar un testimonio falso. Por ejemplo, en un juicio, ¿no? Sino es implantar la relación con el prójimo en el marco de la verdad. ¿Por qué? Pues porque Dios es la verdad. Y el pueblo de la alianza con Dios tiene que caracterizarse por ser un pueblo que vive en la verdad. Acordaos que Cristo dijo, yo soy la verdad. Dijo también que el demonio es mentiroso y padre de la mentira. Por lo tanto, toda la tradición a la verdad comporta, en cierto modo, un acercarse al enemigo, al demonio. Y toda fidelidad a la verdad, pues es una fidelidad a Cristo. Dios es la verdad, Dios es veraz. Nos ha llamado en Jesucristo, que es la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Luz y verdad vienen a ser como sinónimos. Y nos llama a vivir como hijos de la luz, o sea, como hijos de la verdad. Y a ser santificados, como dice San Pedro, por la obediencia a la verdad. En realidad, todos los hombres buscan la verdad. Porque todos los hombres buscan la realidad profunda de su propio ser, del hombre. Y todos los hombres queremos saber cuál es nuestro origen, cuál es nuestra fuente, ¿no? De dónde venimos, también a dónde vamos, ¿no? Todo eso hace que todos los hombres de todas las religiones de todo el mundo lleven dentro de su corazón un anhelo por buscar la verdad. Ahora, y además de llevar ese anhelo, es que tenemos la obligación moral de hacerlo. Porque si no, querría decir que nos da lo mismo venir de un sitio que venir de otro. Ser una cosa que ser otra. Y eso sería un insulto a Dios, ¿no? Y sería además una falta de respeto a mí mismo. ¿Cómo me va a dar lo mismo que mi origen sea el mono? O que mi origen sea el corazón del Padre, del cielo. Pues no me da lo mismo. No me da lo mismo. Si yo provengo de copito de nieve, pues soy una cosa, ¿no? Y si provengo del corazón del Padre, soy otra cosa, ¿no? Por decir, ¿no? Por eso la búsqueda de la verdad es algo innato en nosotros. Pero es que además es una obligación moral. Insisto en esto porque uno de los rasgos más tristes de nuestra cultura es que ha dado de lado a esa obligación moral de buscar la verdad. Y que se ha conformado con decir, ah, cada cual tiene su verdad. ¿Eh? Cada cual tiene su verdad. Creando un ambiente así relativista, escéptico, como dudando de que, pensando en el fondo que es imposible, que haya una verdad que sea común para todos y valedera para todos, sino que cada uno tiene su verdad, ¿no? Y cada uno que se apañe con su verdad. Entonces, claro, esto es una de las miserias más grandes de nuestro mundo. ¿Eh? En el corazón del hombre hay tres anhelos fundamentales, que son la verdad, el bien y la belleza. El hombre busca la verdad, busca el bien y busca la belleza. Entonces, de esos tres anhelos fundamentales, nuestra época, lo de buscar el bien, pues, sí, lo ve, ¿eh? Está de acuerdo y todos están de acuerdo en que hay que amar, se supone que amar está en la línea del bien, etc. ¿Eh? Lo de la belleza también lo ve. Bueno, lo ve, porque ya veis la cantidad, toda la industria que hay en torno a la belleza, ¿no? Quiero decir que eso es un disparate. Pero, en cambio, en relación a la verdad, pues, se ha llegado así un poco a la sensación de que, bueno, cada uno tiene su verdad y, bueno, pues, yo respeto todas las opiniones, cosa que no hay que hacer. Porque lo que hay que respetar es a todas las personas, tengan las opiniones que tengan. Pero el respeto se le da a la persona, no a las opiniones. Oye, si llega uno y dice, yo opino, qué sé yo, que un martillo es una bolosina de chocolate para comérsela, ¿no? Pues, yo no respeto esa opinión, porque esa opinión es un error. Un martillo es un instrumento para clavar clavos y no es para comérselo. ¿Eh? Pero un señor puede tener esa opinión. Yo tengo que respetar a ese señor, pero no a esa opinión, ¿comprendéis? Sin embargo, lo venís siempre por la radio y en los debates en la tele. No, no, yo respeto todas las opiniones. ¿Eh? Pues, a mí me gustaría decir, no, yo no, ¿eh? Yo respeto a todas las personas. Tengan las opiniones que tengan. Pero las opiniones no son para respetarlas, son para discutirlas. Y para ver cuál es la verdadera. ¿Eh? Porque no puede ser que una cosa sea blanca y que sea negra al mismo tiempo, porque uno la ve negra, el otro la ve blanca. Eso no puede ser. Bien. Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica dice que los hombres buscan la verdad, tienen la obligación moral de hacerlo y tienen la obligación de adherirse a la verdad una vez que la hayan conocido y de ordenar su vida según las exigencias de la verdad. ¿Eh? Este dinamismo del hombre hacia la verdad se ha visto profundamente alterado por lo que llamamos el pecado original, que fue cometido que fue cometido por instigación de Satanás, que es mentiroso y padre de la mentira, como dijo el Señor. Y por eso el hombre, desde entonces, pues, tiende fácilmente a desentenderse de su vocación a la verdad y a cambiar la verdad de Dios por la mentira, como dice la Carta a los romanos. La Carta a los romanos es un poco difícil de entender, pero es el análisis más lúcido que hay de la condición humana. Es tremendo, ¿no? Cuando uno se fija ahí, pues, ahí, San Pablo, vamos, o el Señor por medio de San Pablo hace un análisis de la situación perfecto. Y, pues, los hombres, los hombres cambian la verdad por la mentira y se quedan tan panchos. En ese sentido, la democracia nos hace daño. ¿Por qué? Porque, aunque la democracia no lo diga, pero la gente se acostumbra a que, como todo se vota, pues, para saber si una cosa es verdad o no, vamos a votar. Pero, a ver, ¿pero esto qué es? En la Segunda República votaron en el Parlamento si existía Dios. Y creo que ganó la votación por dos votos. O sea, imaginaos Dios temblando, ¿no? A ver si es que no existo. Porque los mingando y los restos están ahí votando a ver si existo, ¿no? Es decir, la verdad que es lo que las cosas son, que es la verdad del ser. Eso no depende de ninguna votación. ¿Eh? Y por eso la democracia que dicen que es el menos malo de los sistemas políticos y a lo mejor será así, ¿eh? Pero hay que tenerlo muy claro, la democracia no es Dios. Y no todo se puede definir por votación. Por votación no se puede definir lo que es verdad y lo que es mentira. Ni tampoco se puede decidir lo que es bien y lo que es mal. Porque, claro, porque si no, si no fijaros, en un parlamento donde la mayoría fueran pederastas, pues entonces votarían y dirían que es un bien ¿eh? coger a los hijos de los demás para satisfacer sus pasiones con ellos. Claro, si todos son, si la mayoría fueran pederastas votarían eso, pero no. Lo que es un mal es un mal. ¿Eh? Y lo que es un bien es un bien independientemente de lo que los hombres voten. Eso conviene tenerlo en cuenta porque si no, con esto de la democracia, ¿eh? Pues, en fin. Bien, Dios es la verdad. La verdad con mayúscula es Dios. Y esa verdad con mayúscula que es Dios resplandece con toda su belleza en el rostro de un hombre, Jesucristo, que es el hijo de Dios hecho hombre y él es la imagen de Dios invisible. Podríamos decir él es la imagen visible del Dios invisible. Como dice la carta a los colosenses, es el resplandor de la gloria de Dios, como dice la carta a los hebreos. Él está lleno de gracia y de verdad, como dice San Juan en su evangelio. Él es, lo dijo él mismo, el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y San Juan al escribir esto en el evangelio escribe las tres palabras con mayúscula. El camino con mayúscula, la verdad con mayúscula y la vida con mayúscula. Lo cual quiere decir no es un camino más, no es una verdad más, no es una vida más, no, no, no. Es la vida con mayúscula. O sea, la vida que da vida a todas las otras vidas porque si no se participa de ella no hay vida ninguna. La verdad que fundamenta todas las demás verdades y el camino que hace posible otros caminos en minúscula pero por participación en él que es el único camino. Eso es fundamental. El cristianismo es creer esto. Si nosotros vemos a un hombre decir yo soy el camino con mayúscula la verdad con mayúscula y la vida pues nosotros decimos este tío está loco o este tío es un megagómano y quién se cree el que es. O decimos y si este tío fuera Dios que se ha hecho hombre en ese caso tendría razón con lo que está diciendo porque si este hombre es Dios entonces es verdad que él es el camino con mayúscula la verdad con mayúscula y la vida con mayúscula. Los cristianos somos los hombres y las mujeres que cuando le oímos decir esto a Jesús de Nazaret decimos es verdad y creemos que él es el Hijo de Dios hecho hombre que él es Dios venido a nosotros por cierto dicho sea entre paréntesis ningún otro hombre en la historia de la humanidad que sepamos ha dicho eso ninguno ni Buda ni Confucio ni Lao Tse ni los que escribieron los Beda ni ningún ni Mahoma nadie ha dicho yo soy la verdad con mayúscula eso eso solo lo ha dicho Jesús por lo tanto lo plantea una cuestión única que es o este Jesús es un creído que se tiene muy creído tal o está loco o es Dios si es Dios tiene razón nosotros creemos que tiene razón es decir creemos que él es Dios Cristo ante Poncio Pilato le dijo a Poncio Pilato le dijo que él había venido al mundo para dar testimonio de la verdad le dijo cuando Pilato le preguntó pero tú eres rey y él le contestó yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad o sea que le dijo con esa respuesta le dijo dos cosas le dijo sí yo soy rey pero no soy rey como tú te imaginas que son los reyes para mí ser rey es dar testimonio de la verdad por lo tanto el cristiano que ha recibido por el bautismo y por la confirmación un espíritu no de timidez sino de fortaleza tiene que ser valiente y no avergonzarse de dar testimonio del señor lo leímos no hace mucho en una de las lecturas hace algún domingo el testimonio de Jesucristo que es la verdad se da con palabras y con obras y alcanza digamos su su cima en el martirio porque en el martirio o sea eso cuando uno lee las actas de los mártires desde el tiempo del imperio romano pues que son te das cuenta de que los que los que cumplían las ordenes los que mataban los cristianos no querían matarlos y más o menos y más o menos les decía pues que os cuesta coger ahí unos granitos de incienso y echarlos delante de la estatua del emperador y os vais a vuestra casa y tal y los cristianos decían el incienso solo se lo damos a Dios o que os cuesta decir el César es Kirios Señor y ellos decían no nosotros solo tenemos un Señor un Kirios que es Cristo por eso cuando en la misa decimos Kiria Leison esa palabrita tiene mucha carga porque hay mucha sangre detrás de esa palabra sangre de hombres y de mujeres que dijeron no, no nosotros el emperador no es Kirios el emperador es el emperador y nosotros lo obedecemos y tal pero Kirios es solo Cristo Señor es solo Cristo esto es un punto importante entonces en la vida cotidiana o sea cuando no hay estas situaciones digamos dramáticas de o traiciones a Cristo o que matamos en la vida cotidiana el testimonio de la verdad se da mediante la veracidad la veracidad significa una vida en la que se procura evitar toda simulación duplicidad hipocresía haciendo que las propias palabras y los propios actos manifiesten siempre la verdad esto tiene mucho que ver con la sencillez el Señor dijo que vuestro lenguaje sea sí sí no no todo lo que pasa de ahí viene del maligno pues imaginaos todo lo que pasa de ahí te has enterado toda la sinfonía para decir que la hija de quien sea se ha quedado preñada pues bueno vamos a ver pues el Señor dice que vuestro lenguaje sea sí sí no no todo lo que pase de ahí viene del maligno por eso digo que vivir en la verdad y que nuestra vida tenga veracidad está muy relacionado por la sencillez claro que si soy sencilla eh pierdo valor a los ojos del mundo eh porque a los ojos del mundo os gusta la sofisticación claro no eh la y tal eh en fin y tal y claro y si tú vas sí sí no no ay chica que desaboría que eres que aboría que sencilla que sencilla no no pero eso es lo que dice el Señor eh el Señor quiere que vayamos por ahí eh por una vida eh y así y así nuestra vida infierno porque hay mucha gente claro la veracidad también fijaos en esto que voy a decir ahora la veracidad eh no consiste en una apertura sin discreción del propio corazón a todos los hombres sino que sabe encontrar el justo medio entre lo que debe ser expresado y lo que debe ser guardado en secreto o sea ser veraz no significa que yo le diga a todo el mundo lo que hay en mi corazón sino que yo tengo que distinguir lo que debo decir y lo que no debo decir sino que debo de guardar en secreto ¿por qué? porque el Señor dijo no deis a los perros lo que es santo ni echéis vuestras perlas delante de los puercos no sea que las pisoteen con sus patas y después volviéndose os despedacen entonces uno tiene que tener discernimiento ¿eh? porque lo quiere el Señor y no tiene que ir contando todos los secretos de su corazón al primero que se ponga por delante porque eso es torpe es necio tú tienes que discernir y ver lo que lo que debes decir y lo que no debes decir ¿eh? porque si no las personas pues pierden Honduras ¿eh? se convierten por decirlo con una imagen de los padres del desierto ¿no? como un establo que no tiene puertas y por lo tanto todo burro que pasa por allí si quiere comer entra y come porque como no tiene puertas para cerrarse ¿eh? porque eso no es así o sea que lo digo porque ahora veremos al hablar de la mentira ¿eh? lo que es la mentira y lo que no es mentira ¿eh? la ofensa más directa contra la verdad es la mentira obviamente ¿eh? que el catecismo la define como hablar u obrar contra la verdad para inducir a error al que tiene derecho a conocerla ojo al dato al que tiene derecho a conocerla pero no todo el mundo tiene derecho a conocerla ¿eh? o sea mentir es hablar u obrar contra la verdad para inducir a error al que tiene derecho a conocer la verdad si tiene derecho a conocer la verdad la debe de conocer no se la debes de ocultar pero eso no significa que todo el mundo tenga derecho a conocer la verdad y por lo tanto esa vecina o ese vecino cotilla que tienes y que siempre lo quieres saber todo no tiene derecho a saberlo todo y no estás obligado a decírselo todo ¿entendéis? porque esto es importante ¿no? porque es que si no como se ve el derecho a la comunicación de la verdad no es incondicionado o sea no es un derecho absoluto ¿no? no es que tengo que decir la verdad siempre al tocarlo la tienes que decir al que tenga derecho a conocerla ¿eh? por ejemplo si yo tengo un río en la parroquia y viene el obispo y me dice Fernando ¿qué ha pasado? el obispo tiene derecho a conocer eso le tengo que decir la verdad pero si viene yo que sé el cura cotilla del arciprestado a decirle ¿qué ha pasado? no tengo por qué contarle nada porque él no tiene derecho a saberlo ¿entendéis? claro entonces esto es depende de la intención no, no depende de si tiene derecho objetivamente a saberlo o no tiene derecho a saberlo cuando Abraham nuestro padre en la fe bajó a Egipto pues pensó mi mujer es guapa debería ser muy guapa Sara porque ya era muy mayor ¿eh? y estos igual me matan para quedarse con ella y le dijo a Sara mira mira no digas que eres mi mujer di que eres mi hermana Abraham no mintió porque los egipcios no tenían derecho a saber quién era esa mujer ¿qué es tuya esa mujer? ¿qué es? ¿qué te importa? yo decir que incluso en la historia sagrada en la Biblia hay ejemplos de ya entonces ¿eh? y y y no lo dijeron bueno y pasó ciertas cosas pero bueno es por decir ¿no? el deber supremo o sea vamos a ver la administración de la verdad se ha de hacer en función del amor de la caridad y por lo tanto se ha de administrar la verdad de tal manera que sea constructiva que sirva para el bien de los demás por ejemplo puede haber personas personas somos somos muchos ¿no? y de todas las clases y no por aquí yo quiero y a lo mejor la verdad que quieres saber sobre ese punto es tan dura para esa persona que si se la dices esa persona se va a hundir ojo al dato entonces el cristiano tiene que administrar la verdad suponiendo que esa persona tenga derecho a conocerla pero incluso tiene que calibrar hasta que grado de verdad puede asimilar porque si se la voy toda a lo mejor la verdad lo chafa lo hunde también el señor les dijo a los apóstoles ahora no podéis más adelante si ahora a pedro de seguida donde quiera que vayas ahora no pero más adelante si por lo tanto ahora asimila lo que puedes asimilar ahora pero no es decir estos partidarios de la lucidez total y de quererlo saber todo ahí hay un punto que no funciona bien ¿por qué? porque no no de saber todo lo que vas a poder asimilar y te va a poder ayudar a crecer y a construirte pero a lo mejor pues de la verdad pongamos que es 80 pues a esa persona le puedo decir 30 o 50 o 60 a lo mejor a otra le puedo decir el 80 entero pero eso hay que discernirlo ¿comprendéis? porque si no ¿eh? pues sí pues dímelo pues yo pues yo lo quiero saber y tal y a lo mejor pues te hartas ya de la palicero este que lo quiere saber y dices pues te vas a enterar se lo dices pero entonces la verdad va a ser un cuchillo que se le clava ¿eh? y que lo hunde en la miseria ¿no? o sea que ahí como veis el deber supremo es el amor y cuando las exigencias del amor por ejemplo el bien del prójimo la seguridad del prójimo el respeto de la vida privada el respeto de la fama el honor etcétera están en peligro el cristiano debe callar lo que no debe ser conocido ¿eh? pues nadie está obligado a revelar una verdad a quien no tiene derecho a conocerla ¿eh? bueno como sabéis el secreto del sacramento de la reconciliación de la confesión de la confesión es sagrado y no puede ser revelado ni de palabra ni de cualquier otro modo bajo ningún pretexto ese es un secreto absoluto 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 ¿eh? los secretos profesionales o las confidencias hechas bajo secreto deben ser guardados salvo los casos los casos excepcionales en los que no revelarlos podría hacer un daño a quien lo ha confiado ¿comprendéis? o al que los ha recibido o a un tercero puede hacer un daño muy grave y que solo se pueden evitar mediante la divulgación de la verdad por lo tanto el secreto profesional o las confidencias hechas bajo secreto no son absolutas hay que en principio hay que guardarlas pero si yo veo que por guardar ese secreto el de confesión siempre o sea el de confesión aunque por guardarlo me maten a mí o maten a un inocente ahí ese es el único absoluto siempre ¿eh? pero los otros si yo veo que va un daño grave al prójimo por no decir eso pues yo debo decirlo ¿eh? o sea como veis el tema de la verdad es un tema delicado ¿eh? porque hay que combinar verdad y amor ¿eh? y de la misma manera que no hay ningún amor verdadero de espaldas a la verdad tampoco hay ninguna verdad constructiva de espaldas al amor ¿eh? de hecho sabéis que cuando alguien quiere herir o hundir a alguien ¿no? pues muchas veces lo que le dice es te vas a enterar y a partir de ahí le dice verdades pero que lo hunden a la miseria ¿eh? por eso las ofensas contra la verdad son tanto más graves y comportan además un daño para el prójimo es lo que ocurre con el falso testimonio claro y el perjurio y con cualquier falta que atente contra la reputación y el honor del prójimo tal como ocurre con el juicio temerario la maledicencia y la calumnia el honor hoy en día no está de moda hablar del honor ¿eh? pero el honor es algo importante ¿eh? en la vida de las personas el honor es como el testimonio social que se le da a la dignidad humana y todos tenemos derecho a digamos al honor ¿eh? a la reputación al respeto ¿eh? el honor es como un como un aura ¿eh? que acompaña a cada persona ¿no? y entonces si destruyes esa aura pues entonces es como si le quitaras la belleza de esa persona ¿y qué consecuencia tiene eso? pues por ejemplo que entonces los demás se apartan de esa persona ¿eh? o sea yo no sé si os he contado este ejemplo que me pasó a mí ¿no? había una persona que venía a Drede a confesarse con Newton y yo después por casualidad de la vida me enteré de que otra persona le habló mal de mí dejó de venir a confesarse bueno supongo que se confesaría con otro cura ¿no? no pero por decir ¿no? tú quitas el honor a una persona entonces es como si le quitaras la belleza ¿no? y otra persona que se sentía como digamos a gusto ¿no? o atraída a esa persona y veía que eso lo hacía bien pues ya los ha estropeado pues esa pues eso es una regalera que no sé cuántos que tal que mira lo que le dijo que yo conozco a su vecina y tal a ver ya está ya le has quitado toda la obra entre otras cosas ya le impides a esa persona hacer el bien a quien te ha oído porque quien te ha oído hablar así ya no se acercará a esa persona ¿no? o sea que en lo del hablar hay que llevar mucho cuidado ¿eh? hay que llevar mucho cuidado en lo del hablar para no ofender ¿eh? el cristiano tiene que evitar hasta el juicio temerario ¿sabéis que el refrán dice piensa mal y acertarás algunos dicen piensa mal y te quedarás corto como diciendo ¿eh? todavía será mucho peor pero el cristiano tiene que procurar interpretar siempre lo que ve de manera favorable al prójimo es decir me tienen que convencer con pruebas irrefutables de que ese comportamiento era malo estaba haciendo mal ¿eh? lo cual la sabiduría de la gente de la huerta pues también porque yo me acuerdo de un sacerdote que ya murió pero que tenía raíces huertanas así que cuando decíamos en alguna reunión decía alguien es que fulano no se quiere él siempre decía estabas tú ahí con un candil alumbrando ¿eh? si estabas tú alumbrando con el candil estabas viendo la escena pues entonces cállate en cualquier caso el cristiano ¿eh? siempre nosotros siempre debemos ¿eh? ah hombre cuando ya te hacen ver claramente que no pero si no siempre interpretar las cosas por el lado bueno ¿eh? porque si no nos comportamos como como agentes de Satanás porque mira Satanás lo que hace es estudiar el lado malo de las personas las debilidades de las personas y entonces dice ¿cómo pillar a este? hombre a este le gusta lo que sea ¿no? le gusta el dinero o le gusta comer o le gusta beber o le gusta que la laven o le gusta que estudia las debilidades para atacar por ahí entonces nosotros no no debemos ni siquiera con el pensamiento entretenernos en las debilidades del prójimo ¿eh? sino más bien buscar los aspectos positivos ¿eh? y entonces nos comportamos como agentes del Espíritu Santo mientras que si vamos buscando los aspectos negativos pues nos comportamos como agentes de Satanás sin saberlo ¿eh? pero así y claro esto es ¿eh? esto es así ¿eh? porque el que es bueno ayuda a ser bueno a los demás y el que piensa bien y habla bien de los demás ayuda a los demás a ser buenos y el que es listo y a mí no me la pega pues ese ayuda a los demás a que sean malos también a que sean desconfiados hasta que sean ¿eh? finalmente el catecismo dice que toda falta contra la verdad y contra la justicia entraña el deber de reparación es decir que si yo he dicho algo que no es verdad de una persona y que es algo negativo yo debo de ir a la persona a la que se lo he dicho y decirle ¿te acuerdas aquello que te dije? pues mira no es verdad estaba yo confundido tal ¿eh? porque conviene reparar en lo que se pueda que muchas veces por desgracia no se puede reparar ¿eh? sobre todo porque como mucho tú puedes reparar lo que has hecho tú pero a lo mejor lo que tú has dicho a otro es otro lo ha dicho a otro y se ha hecho en una cadena no de favores sino de de porquería que eso no hay pues bien y ya termino diciéndoos mirad sin la verdad es imposible saber cuál es el bien de una persona y por lo tanto es imposible amar a esa persona porque amar es buscar el bien de una persona y promover el bien de una persona hay una película en la cual una madre tiene una hija una madre que está abandonada por su marido que es una pobre mujer que que tiene una situación económica pues nada va limpiando casas y gana cuatro chavos tiene una hija que es drogadicta y cuando la hija no tiene droga pues lo pasa fatal y la madre ¿eh? eh al verla sufrir tanto acaba prostituyéndose para con el dinero de la prostitución comprarle droga a la hija para no verla sufrir ¿por qué cuento esta película? porque es un ejemplo de cuando se quiere hacer el bien a una persona al margen de la verdad pues entonces uno cae en el sentimentalismo y entiende que el bien es que mi hija no sufra pero eso no es el bien mi hija sufre porque no tiene droga ese sufrimiento es bueno porque la puede llevar a abandonar la droga ¿eh? en cambio yo porque no sufra le doy droga pues le hago un mal ahora ¿qué pasa? pues pasa que esa madre ¿eh? bueno esa madre pero es que esto lo solemos hacer todos o sea establecemos el bien de manera sentimental hay que no sufra hay pobrecito hay que no sufra hay que no sé cuánto hay ¿eh? como que no sufra para crecer hay que sufrir no es lo mismo hacer sufrir que hacer daño un padre su hijo le pide una cosa ¿eh? y y y el padre ve que no se la debe dar y no se la da y le hace sufrir al hijo pero no le hace ningún daño le está haciendo un bien y le está ayudando a crecer entendemos por eso digo que amar a espaldas de la verdad es una locura porque entonces como amar es buscar el bien del otro si yo busco el bien del otro a espaldas de la verdad sin preguntarme pero esto que mi hijo quiere que mi hijo desea ¿es un bien para él? sí o no ¿es verdad o es mentira que es un bien? si yo renuncio a hacerme esa pregunta entonces que me queda ay pobrecito es que me lo ha dicho con una voz es que pone una mirada es que no sé cuántos es que estamos perdidos ¿eh? así estamos perdidos o sea que eso es importante evitar el sentimentalismo y lo mismo la belleza la belleza separada de la verdad es un engaño es una falacia ¿eh? y bueno esto daría para hablar y tendríamos que distinguir distintos tipos de belleza y tal ¿no? pero en fin me conformo con decir la frase que el principito les dice a unas rosas que encuentra en un jardín aquí en la tierra se queda mirándolas y les dice sois bellas pero estáis vacías no se puede morir por vosotras porque tiene una rosa por la que sí puede morir en su planeta pero la frase sois bellas pero estáis vacías o sea sois una hermosa apariencia pero aquí no hay nada no hay verdad no hay consistencia ¿eh? no se puede morir por vosotras sois una ilusión ¿eh? una una falacia ¿eh? bueno pues más o menos vamos a ver vamos a ver